¡Bueno, chicos! Pues ya son las 7. ¡Familia! Día 2 de este eventazo que están siendo los Birday. Ojalá todos los eventos tuvieran esta calidad y también tocarán tantas cosas. Yo sé que a muchos de vosotros igual no os ha tocado ni un Birday, ni un jugador y tal, pero nunca he recibido tantos mensajes y tantas notificaciones de gente que le ha tocado, un jugador tocho u otro, o sea, una auténtica barbaridad. La de gente que le han tocado cosas. Yo, como sabéis, pues soy un desgraciado y a mí no me han tocado nada, pero por ejemplo, Berna, que es de los que están por aquí siempre en el canal, al muy sinvergüenza, en 3 sobres de temporada que abrió, le han tocado un Kimpembe y 2 Gullit, el muy sinvergüenza. Obviamente, pues le tengo baneado ya de todos... de mi vida ya, el puto Berna, no se puede tener más suerte que toque un Gullit interferible duplicado, o sea, es de sinvergüenza extremo. Así que bueno, vamos a ver qué nos meten hoy nuevo y a ver qué tenemos el día de hoy, ¿vale, chicos? Uy, han metido de grindeo, ¿no? Este es el de grindeo. Sí, es grindeo de mejoras, chicos. Encima grindeito de mejoras. Tenemos uno de 3 más 83, 2 más 83, el Dinastis de Turán, un Kuit por aquí, héroe triple amenaza, un Slotberg. Mira, Arda Guller, Arda Guller sí que es buena. Uf, el Yu Gomez este era muy bueno, pero claro, a día de hoy Yu Gomez ya un poco F, pero con alguien que acaba de empezar no está mal. Lamtei y el Alaba MCD de Winter. Bueno, buenas medias y por hacerte los 150 de grindeo de SBC no está mal. Esto siempre hay que hacerlo, chicos. Esto es grindear, básicamente, hacerte BPM, mejora de bronce, plata, oro diaria, e ir metiendo aquí en estas mejoritas de aquí. Pues oye, lo que vais leyendo. Mola, porque mañana ya nos aseguramos de tener día de mañana directo de grindeo de estas 150 mejoritas y abrir un montón de sobres. Te dan por acabar todo un 20 más 83 más todo lo que te dan previamente que es bastante, bastante top, chaman, eh, chavales. Te voy a llamar los chamanes, tú, que si no sé, yo no estoy ya, en fin. Eh, vamos a ver qué tenemos, si tenemos hoy nueva Evo, porque en teoría iban a llegar muchas Evos nuevas. Vamos a ver, Evo. Magia del aniversario 2. Es gratuita, bueno, y la 1 también. Vuelve a entrarme aquí Morata, eh. Ahora con 5 de skills, claro. Ganan Rapid Plus, clase y filigranas de 5 de skills. El cúspide de pierna mala. Creo que era la de ayer, ¿no? Si no me equivoco. Voy a mirar, pero creo que esta era la de ayer. Multiusos, también era de ayer. Esta era la de para poder dejar, ¿esta era la que podía dejar el Morata con 5 y 5? Sí. Vale, esta era de ayer también, la de multiusos. Bueno, pues hoy puedes dejar un Morata con 5 skills, y encima gratis, sin hacer multiusos. Y ninguna más. ¿Entra Rashford? ¿Entra Rashford en cuál? ¿En la magia esta? Hombre, ritmo 90, máximo, tiros mínimo 70, regates máximo 90, físico máximo 87, sí. Sí, en magia aniversario entra Rashford, ¿no? Lo que pasa es que es un Rashford al cual no le puedes meter las skills, porque ya las tiene, pero bueno, por entrar, puedes dejar un Rashford ahí chetado, siempre mola chetar un Marcus Rashford. Pero vamos, teniendo el otro rojito y que tampoco estaba tan caro, tampoco, bueno, ya veremos cuáles más opciones hay, que eso siempre lo ponemos luego en Twitter y queda, y queda de derogos. Vamos a ver qué tenemos en SBC, porque hoy salía el amigo Yoshida. Hoy salía el amigo Yoshida, familia. Vamos a meter aquí el bronce como siempre, para que nos den nuestro sobrecito. Yoshida, un mítico de Ultimate Team, pero llega en la época de FC centrales y Yoshida es otro central más, ya tiene que ser extremadamente bueno para que nos lo hagamos, porque ya tenemos 480 centrales y estamos ya cansados y cansados de centrales. Mira, aquí tenemos la de creación, es un 3 más 77, y hay que hacerla 150 veces, repetible, ahí está. Imagino que piden lo mismo que siempre. Un único y 10 comunes, hostias. Te piden mucho más que para el player pick. Aquí se han pasado un poco, eh. Hay que hacer 150 metiendo 11 jugadores en cada una, tío. Tío, por lo menos pídeme lo mismo que con el pick, macho, pero, ¿cómo me vas a pedir mucho más que con el pick? Que el pick son 6 jugadores y solo uno único, y el pick es mucho mejor que este sobre. Vale, que luego a la larga, pues otra te da más medias y te da el dólar de 150, pero joder, no les costaba nada que fuera. 6 jugadores con uno único, son mucho más jugadores, vas a costar más, te va a costar mucho más craftearlo, en vía grindeo, pero bueno, ya está. ¿Y dónde está el jugador? El Roberto Carlos, esto es nuevo. Sí, han metido el Roberto Carlos Fantasy en SBC. O sea, Fantasy no, Future. eeeh, hostias. El Robertinho Carlos en SBC nuevo. A mí me motiva mucho un Roberto Carlos, lo que pasa es que tengo muchos latinos de zordo, pero, este Roberto Carlos es mejor que Davis, familia. Porque este se puede grindear, dime que no pides 90. La de 90 es joder a grindear, las demás se pueden grindear con lo de intercambios y player picks y tal, y con lo de que vamos a abrir, la de 90 me jode un poco. ¿Es mejor que Davis este Roberto Carlos? No creo, ¿no? Aunque ya tiene muy buen físico y defensa, este Roberto Carlos luego para videocampo y tal, es que tiene que ser una barbaridad. Yo igual me lo hago por ídolo también, porque me llama mucho la atención y porque prefiero hacerme un Roberto Carlos a alguien que simplemente sea meta y no me... Tal como Bastoni, por ejemplo, que será buenísimo Bastoni, pero a mí ya no me convence. Tengo muchos centrales. Y luego igual acabo haciéndomelo porque tengo demasiadas medias, pero en principio prefiero hacerme el Roberto Carlos. Vamos a ver entonces el Yoshida. Roberto Carlos lo tenemos sin iconos y el Yoshida, ¿dónde está? Al final del todo, ¿no? Aquí está. Yoshida central. Ojito, los dos Playstyle Plus que me lleva, ¿eh? Pero físico 85. 5 de pierna mala. ¡Coño! Todos los Playstyle de defensa menos el de infranqueable, que es el que han en este último parche nerfeado, tiene interceptor en plus, juego aéreo plus y cabeza potente porque mide un 89 y pasa de tener 50 y pico de agilidad a 78, 93 de pase corto con postura 83. Agresividad 80. Entradas 85, presidente de cabeza 84. Y luego, es verdad, han metido otro versus, es verdad. No me había fijado, pero digo, pero si este pentancur no estaba. Almirón contra Ventancur. ¡Coño! Yo pensaba que no iban a seguir con las batallas, pero sí. Hostias, Almirón, tíos. Almirón 5. Van a hacerlo fijado en los future... 5 de esquís o 5 de pierna mala. ¡Oh! Sí, ¿por qué este es el mejor evento de la historia de este juego? ¿Por qué este evento es el mejor de este juego? Pero vamos, le gana a los totis por 10. Es que es increíble el contenido que están sacando cada día, pero qué barbaridad es esta. Mira que yo estoy acostumbrado a meter palos a ella porque cada día la caguen y tal. Pero joder, con este evento no se puede, de momento, no se puede decir nada malo en cuanto a contenido. ¡Joder! Encima, mira qué números el Ventancur. Ah, pero no tiene los playstiles buenos de pase, tío. Pase incisivo y pase de empeine, sobre todo son los buenos, no los tiene. Tiene pases largos y Tikitaka Plus, que además Tikitaka está nerfeado en el último parche. Tiene leñero Plus, los playstiles de Ventancur no son muy allá. Sí que es verdad que el bloqueo de interceptor está bien para un central, pero para un centrocampista tampoco tanto, aunque se puede quedar muy bonito con el más dos. Ventancur. Tenemos seis días para hacerlo, eso sí. Y Almirón, vamos a ver lo que pide. Una plantilla de 85 Almirón, yo Almirón me lo hago simplemente ya por las cinco skills, el carisma de Almirón, que el año pasado también hizo un temporadón increíble, Almirón. 92 de agilidad, efecto y tiro, a ver, la carta no es tampoco grandísima cosa. No tiene tribela, tiene tiro calidad plus y tiene clase plus, que clase plus no sirve para nada. porque nadie usa pases y tiros con clase de estos de L2, solo cuando te equivocas. A ver, mola porque son divertidos los dos, Almirón y Ventancur. Ventancur que piden 85 y 87. Ventancur es más carillo, porque también es más meta Ventancur, pero muy normalillos la verdad, muy normalillos. ¿Han metido alguna mejora potente hoy? Además de esto, vamos a mirar. Triple mejora más 80 y tal que ya estaba. 20 más 82, qué cojones. Un 20 más 82 aquí. Por una plantilla de 85. Bueno, con los dupliqueos lo haré, 100%. No está mal, eso siempre mola. Un 20 más 82 siempre renta. Vale, y ya estaría. Vale, pues vamos a ver tienda, familia, y es importante ver tienda y ahora os diré el por qué. ¿Por qué es que los muy sinvergüenzas les gusta hacer que abramos sobres? ¿Y cómo les gusta hacer que abramos sobres? Pues básicamente, chicos, tenemos los dos sobres más locos que han salido en la historia de este juego. Voy a quitar mi cama un segundo, vais a ver esto, chicos. Esto incluye 11 artículos de evento, ya sea Future, Menciones, Comodines, Radioactividad o Deslumbrantes de 88 o más con uno asegurado de 91 o más. Estamos hablando de 11 cartas de evento mínimo de 88 más y una de ellas 91 o más. He visto un par de sobres de estos, he visto un par y en casi todo salía como jugador de 91 o más Hurricane y los demás eran mierda. Pero por qué no probar aquí la giratoria que te mata. Además de ese sobre tenemos otro más bueno, este que tenemos también que este te asegura pues un birthday asegurado con un 50 más 83 pero además familia también tenemos este de aquí. Quito la cama otra vez un segundo ¿por qué? Porque este sobre aquí familia trae dos foodbeardays de 89 o más asegurados de evento. Solo hay tres cartas que sean malas. Solo hay tres que sean malas de 89 o más que son birthday. Solo hay tres. Y dos son la misma carta pero de skills y de pierna mala. Y además de eso te trae 50 más 84 con 7 más 87. Creo que es el momento de la giratoria express. Así que vamos a empezar con este de aquí señores que te asegura sin media uno de ellos. Otra vez futre repetido ¿vale? para meter en intercambio ¿vale? Futre 89 repetido ¿con cuál de evento? Mira uno de los que yo os decía chicos la bell la bell es la única carta creo que con milinco y quizás pajor malos que son de 89 o más. Esta es la más pesada esta la bell que no tiene malos números pero me pesa 5 de pierna mala en vez de la de 5 skills la de 5 skills me hubiera gustado más nunca sabes cuándo es la de skills o la de pierna mala porque la imagen es la misma y a mí no sé por qué pero me da miedo chicos esta imagen así sonriendo y tal me da miedo o sea me está sonriendo como la película esta de la niña de la curva sabes que en cualquier momento te pueden mirar así y el coche se te gira solo y un accidente que a tomar por culo me da miedo me da miedo tengo pánico a esa carta tengo verdadero pánico chavales no es broma tengo verdadero miedo a mí me mira así y yo te digo en serio que huyo o sea he hecho a correr ser un miedica lo que tú quieras pero yo he hecho vamos como si no vamos como si no hubiera nada atrás pero bueno una plantilla de roberto carlos en duplicados pues aquí la tenemos vamos rápidamente chicos con el paletools a entregar todo esto en roberto carlos porque tardamos dos segundos y vamos a los siguientes dos sobres de calidad por cierto mientras entramos en el paletools vamos a meter todo esto duplicado y abrimos los dos mejores sobres que existen que vamos a abrir ahora ayer el chico del sorteo familia no contestó con lo cual hoy tenéis la última oportunidad hoy todo el mundo que puede usar el chat aquí en directo está participando por ese gulit o el jugador que quiera y el ganador lo vamos a dar entre la gente que esté ahora mismo suscrita y en el chat porque ella me dijo que quería un ganador hoy con lo cual entre toda la gente que esté suscrita y pueda hablar en el chat vamos a sortear hoy ese gulit o el jugador que quiera el ganador y sí que habrá ya ganador hoy y podrá contestar el día de hoy familia así que no hay mejor momento nunca hubo mejor momento para si alguien no estaba suscrito viendo estos los directos que se suscriba porque tenéis el triple de oportunidades de ganar el día de hoy ya que sí somos mil y pico suscriptores en el canal pero es que no todos ni yo creo que ni la mitad están viendo el directo de hoy de todos los que están suscritos así que si estás suscrito y puedes usar el chat tienes altas probabilidades de llevártelo así que aprovechad porque nunca va a haber un momento tan bueno como el de hoy bueno vamos a meter en la de 87 yo creo la primera porque además pide if perfecto vamos a usar los duplicados ahí estaba futre aquí metemos el if pide 87 con lo cual vamos a empezar a meter 88 por aquí 88 por ahí 88 por allá joda se metió que todos los de 80 a ver 8,4 por 8,3 8,4 por 8,3 no me da ni con todo lo duplicado pensaba que nos iba a dar pero ni con todo lo duplicado nos da vamos a enchufar alguno de 88 más y ya estaría chicos a ver 88 por 83 no nos da 86 por 84 sí perfecto 87 exacto enviamos aceptar nos quedan 12 artículos duplicados que son todos de 83 y uno de ellos es 84 me sabe mal descartar chicos soy una rata así que ya que está esta plantilla chicos ya que está esta plantilla vamos a enchufar aquí de 88 más de oro y hacemos el 20 más 82 pide 85 8,4,3,6 8,4,4,5 8,4,6,4 8,4,7,3 8,4,8,2 y un 86 aquí ahora envía ahí está y ahora sí estos 5 ya pues ya me sabe mal pero no va por vale vamos ahora sí chicos abrir esos sobrazos los mejores que tenemos hasta ahora vamos allá mucha suerte a todos eh chicos los que os estáis suscribiendo ahora para participar en el Gullit que vamos a suertear bueno Gullit o el jugador a elegir el que queráis y mucha suerte chicos os quedan los últimos segundos por si no os habéis suscrito para ellos eh solo dos caminantes joder macho ya tenéis mala suerte bueno vamos allá familia vamos allá quedan los dos que vale 40 pavos cada uno por favor eh gente ¿cuál abrimos primero? el que trae dos aniversario 89 o el de los 11 de evento ¿cuál abrimos primero chicos? al lío porque quedan los dos mejores ¿cuál abrimos primero? el de 11 vale va 11 de evento es Harry Kane ¿no? es lo que he visto a todo el mundo es un papel hija de puta no me jodas no es Harry me cago en su muerto lo vi lo vi lo vi 400 veces el sobre el mismo siempre es Harry Kane chúpame los huevos madre del amor hermoso tío no sabes que el sobre es una mierda hasta que ves esto tío no me acordaba que Catoto tenía una carta de 92 me cago en su puta madre me acaba de costar esta puta mierda 40 euros como siempre os digo no seas tan imbécil como yo y no hagas esto en casa mejor suscríbete a mi canal que ahí tienes asegurado el gulit si te sale si te toca el sorteo madre de dios chaval vaya mierda pues miedo me da familia porque nos toca el otro dos asegurados de este evento con 89 o más aquí tenéis los porcentajes 100% de aniversario 20% jugar icono son de 89 es que me va a volver a tocar la tía que da mal rollo la foto va a tocar otra vez tío es que va a tocar otra vez se vienen las dos la vela y le voy a meter una hostia a la mesa por favor que no sea la vel 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 una ya es la vel dime que no son las dos como sean dos la vel no eh no me toques los cojones eh ¡híjole! ¡son los hijos de puta! ¡una polla tío! ¡no me miras huevos tío! ¡pero me cago en todo! 80 euros a la mierda tío 80 euros a la basura son unos hijos de puta ¡pero por favor! ¿pero qué forma de jugar conmigo es esta? ¡y se supone que yo soy game changer! ¡no me quiero imaginar alguien que no lo sea y abra esta mierda! me han tocado chicos las únicas tres cartas las únicas tres cartas que os dije que eran malas de más de media 89 tío mi linko la vel y la otra la vel aquí ¡eh! ¡caí dos iconos! ¡vercam y closet! ¡joder! ¿y por qué no salen en portada? oye pues es el vercam de las skills lo que pasa es que este vercam con ese ritmo y demás no sé yo si le quita el puesto a alguien el closet sí que tiene buena pinta de 5 y 4 closet y otra vez stats yo creo que van a ser dos grúas de cojones estos dos ¿no? pero bueno por lo menos dos iconos llega a haber estado aquí Gullet después de cagarme en todo y flipamos todos hostia ahora por lo menos dos iconos por lo menos pero creo que son también dos de los peores iconos a ver closet no tiene mala pinta tío en serio o sea vercam sí pero closet bro tiene carisma lo que pasa es que los playstyle de closet tío a ver tiene un closet con cohete que no corrió tanto en su vida closet pero bueno no tiene mala pinta lo probaré a closet tío 5 skills debe estar divertido pero joder en fin señores lo que sí que sé es que uno de vosotros sí que va a tener muchísima y muchísima más suerte que yo que me acaban de tangar 80 paos literalmente más de lo que vale el juego literalmente ahora el juego creo que vale 20 euros si lo compras me he me he comprado cuatro juegos cuatro en esos dos sobres he pagado lo que valen cuatro EFCs ahora mismo y me han amputado una pierna pero uno de vosotros sí que va a tener mucha más suerte porque uno de los que está aquí en directo suscrito y puede usar el chat ahora mismo se va a llevar un gulit o el jugador que quiera de este evento él sí puede elegir yo no yo no a mí es que me den por culo dos la bell y el milín con los tres malos que había pues tómalo pa mí vaya tela ¡Suscríbete al canal!